Señor, aquí estoy, otra vez, repítalo, Señor, aquí estoy, otra vez, arrepentido, pidiendo tu perdón, repítalo, arrepentido, pidiendo tu perdón, el rey David, acordándose del pacto, hizo traer aquel vivo ser, y el viniendo, se postró ante su pie, y quien soy yo, para humillar sin poder, alcanzar misericordia, por el rey, pues comerá, a la mesa, del mismo pan, por la amistad, que hubo en mi hijo Natal, Señor, aquí estoy, dígame, otra vez, Señor, aquí estoy, otra vez, arrepentido, pidiendo tu perdón, el rey David, acordándose del pacto, hizo traer aquel vivo ser, y el viento, se postró ante sus pies, así que Jesús, nos redimió, en una cruz, gracias Señor, y por amor, nos regaló, la salvación, gracias te doy, por dominar mi condición, gracias te doy, por redimir mi corazón, dígale Señor, Señor, aquí estoy, otra vez, arrepentido, pidiendo tu perdón, de la ofrenda de palmas al Señor, gloria a Dios hermano, que bueno es el Señor.